Hola amigos, Carlos nuevamente por acá. El día de hoy les tengo un tutorial a gran escala. En este momento vamos a aprender a sublimar una playera que no ha sido confeccionada haciendo uso de nuestra máquina 80% semiautomática con nuestro controlador de siempre, totalmente digital, a full color con contador de ciclos y la charola que nos permite a nosotros sublimar textiles de una manera muy muy sencilla. Además de eso, también vamos a hacer uso de nuestro papel enrollo de sublimación, el cual tiene un nivel de sticky medio, lo cual es perfecto para hacer textiles. Así que quédense con nosotros que ya volvemos. Ya estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer es parametrar nuestra máquina, la vamos a encender y vamos a parametrar los parámetros que necesitamos para hacer una playera. Como ya lo vimos en nuestro video anterior, los parámetros para hacer una playera son de 180 grados a... tenemos un tiempo de pre planchado de 3 segundos y lo vamos a planchar por 60 segundos. Así que mientras la máquina llega a 180, esto es una máquina bastante grande, es una máquina a 220, es importante. Como es una máquina grande, ella usualmente tarda un tiempo moderado en llegar a los 180. Así que mientras ella llega a los 180, yo estoy aquí con Alicia, que nos está acompañando a hacer el video y me va a ayudar a mostrarles lo que necesitamos para hacer una playera de cero, una playera que no ha sido confeccionada. Ya ustedes vieron en la primera parte del video cómo se usan estas plantillas, estos machotes que le llaman acá en México, donde el diseñador sencillamente el diseño lo suelta en la plantilla y por supuesto lo imprime en una impresora de gran formato como fue un plotter, en este caso fue un Epson modelo F. Y esto es lo que tenemos de resultado por acá, como pueden ver. Estos ya son los diseños impresos en nuestro papel tiner. Como pueden ver, esta ya es la parte delantera de la playera. Entonces tenemos nuestra parte delantera, tenemos nuestra parte trasera. Abre esto. Aquí lo ven. Nuestra parte trasera. Y en otro separado tenemos las mangas y el cuello. Exactamente. Aquí lo tienen. Entonces vamos a hacer tres planchados en tres pedazos de tela que ya hemos cortado previamente. Los pedazos de tela pueden ser casi siempre, el estándar es de un metro por un metro cincuenta. Nosotros tenemos aquí tres telas. Esto es una tela 100% textil, es una tela dry fit. Es perfecta para hacer uniformes de deporte. No, para usarlas en el gym, para jugar golf, para jugar básquet, fútbol. Es perfecta para hacer eso. Mucha gente nos pregunta siempre que si se puede sublimar en negro. Y justamente por eso quisimos hacer este video de cero, para que la gente tenga una mejor idea como se confecciona una franela de cero. Casi siempre la tela es blanca y el negro nosotros lo ponemos, como vieron en nuestro diseño, lo ponemos al sublimado. Y el blanco es el fondo. El blanco queda, la parte que tú quieras que el uniforme esté en blanco, sencillamente el diseñador lo deja en blanco y asume el blanco de la tela. Vamos, después de esta breve impresión, vamos a ver cómo vamos con la máquina. La máquina ya la tenemos en 180, en 178. Va la máquina y creo que ya podemos comenzar con el tema del ple panchado. Lo primero que vamos a hacer es agarramos uno de nuestros pedazos de tela. Como ya les dije, depende mucho del... Como bien, fíjense esto, ¿no? Si no tuviéramos la charola, miren cómo yo tuviera que trabajar quemándome. Esto está 180, está muy caliente. Nosotros pusimos la charola de forma de que sea muy sencillo para nosotros trabajar. Lo otro importante, dense cuenta aquí, es que la tela, la dry fit más que todo, de un lado es lisa y del otro lado tiene como unos punticos, unos huequitos. Ese es el lado que nosotros queremos sublimar. Vamos a darle la vuelta. Mucho cuidado, muchas telas también tienen un pequeño logo en las esquinas. Asegúrense de que dejen suficiente espacio para que no nos vaya a dañar nuestro diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a acomodar la tela dentro de nuestra plancha. Como les dije, esto es una plancha 80%. Perfecta para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Aquí se le prende la creatividad cualquiera y empieza a hacerle uniformes a todos los equipos de la cuarta. Lo primero que vamos a hacer es la parte de adelante de la franela. Como ven acá, es lo primero que vamos a hacer. Como les dije, este papel tiene un nivel sticky medio, cosa que es perfecto para... Perdón, vamos a hacer el pre-planchado primero. Acá. El pre-planchado ayuda mucho también por el tema de las arrugas, ¿no? Aquí ya nosotros le pusimos un pre-planchado de 3 segundos. Esta máquina tiene la particularidad que en el pre-planchado, ella cuando falta 1 segundo pita. Y en el ciclo de calentamiento normal, cuando faltan 5 segundos pita también. Eso para que estemos pendientes de que ya el tiempo se va a acabar, ¿no? Volvemos, llevamos un poco por acá. Es muy importante que nos queden arrugas. Así que, si tenemos que tomarnos un tiempo, dedicarnos un tiempo a esto, mejor. De forma que el nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro resultado final quede perfecto, ¿no? Es normal quemarse. La plancha es muy grande. Tratamos de centrarla. Ya nosotros en el diseño le dimos un espacio. Así que, de todas formas, en la costura, cuando veamos en la parte del video la confección, la... Un segundo para planchar acá. Una presión media-alta es importante para esto. A pesar de que la tela DriveFit también absorbe muy bien la tinta, es bueno darle una buena presión, ya que la máquina es tan grande que... Por eso tenemos dos pernos aquí, porque la presión se le da de igual forma para que en las cuatro esquinas quede sumamente bien apretada, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos nuestro sticker. Que el sticker viene muy bien identificado, ¿no? Que esto es para trabajo pesado. Nuestro Heavy Duty Pro máquinas, que son prácticamente la 80-100 y la 60-80, vienen con este sticker, donde le hacemos valer sus dos años de garantía también, en caso de cualquier imprevisto que pase, ¿no? Nuevamente aquí dijimos 180 segundos... 180 grados, perdón, a 60 segundos, para hacer cada una de las piezas. Como ya les dije, 5 segundos, faltan apenas un segundo y ya estamos listos. Abrimos con cuidado la charola y le voy a pedir a Alicia que me ayude a retirar el papel. Fíjense, Alicia, toma el papel. La transferencia de color. Es increíble. Fíjense los detalles, fíjense los colores en el logo de Tinec, fíjense los grises. Muy, muy importante el nivel de degradado de los grises. Eso lo podemos hacer con nuestras tintas también Tinec y nuestro perfil es ICC de colores, ¿no? Para obtener estos grises. Así que, amigos, ya tenemos la primera pieza. Como pueden ver, la parte delantera de la franela. Esto lo vamos a guardar, ya que después de hacer el video, después de hacer los tres planchados, nos vamos a ir a una tienda donde confeccionan playeras y nos la van a confeccionar en vivo delante de nosotros y lo vamos a firmar. Esto es lo que les comentaba. Fíjense que el blanco del .com, o el blanco, miren esto, el Tinec.com, eso no es tinta blanca, eso sencillamente es el fondo de la franela que en el diseño se manipula como tal para que quede el blanco. Y de resto, ven como nosotros somos los que les damos el color, así como aquí el sombrado en el Tinec. Eso sigue siendo la franela por detrás, la playera por detrás. De resto, el color se lo damos nosotros con la sublimación. Y ya tenemos nuestra primera pieza. Ahora vamos a hacer nuestra segunda pieza, que es la parte de atrás de la franela. Nuevamente. Haciendo uso de la charola. Nuevamente vemos que el área que estemos imprimiendo sea el área de los punticos, ya que queda mucho mejor por este lado. Acá. Y vamos a hacerle el ciclo de tres segundos para super planchada. volvemos a sacar, volvemos a acomodar un poco. que no queden arrugas por aquí. Y vamos a posicionar entonces nuestra parte trasera de la playera. De la playera. Vamos a ubicarla. Le damos un poquito de presión para que el stick empiece a hacer su efecto y no se nos mueva. con el ciclo de 60 segundos. Esto es, amigos, de verdad que es una forma muy práctica de generar ideas de la sublimación como negocio. Obviamente esta máquina va dedicada a un sector de la industria que ya se dedica al gran formato, prácticamente al área textilera. Estas máquinas grandes de gran formato son muy demandadas por la industria textilera. Pero no necesariamente la industria textilera puede hacer beneficiarse de esta máquina. Yo no soy ningún textilero, por ponerlo así. Y aquí me están viendo a mí con poca experiencia en realidad sublimando viendo cómo estamos haciendo una playera de cero. Cualquier persona que tenga, qué sé yo, dos años, tres años, cinco años o sencillamente que esté comenzando fácilmente puede beneficiarse de esta área de la industria que es muy, muy buena. Aquí ya tenemos lista nuestra segunda parte de la playera. Nuevamente vamos a quitar. Estar un poquito caliente pero lo podemos tomar, como pueden ver. Si se les pasa una manchita por aquí por arriba, como pasó en este caso, no se preocupen porque, como les comenté, esto tiene un margen, ¿no? Cuando esto se vaya a coser, esto igual va a quedar así. O sea, nosotros le dejamos un espacio para el tema de la costura. De todas formas, nosotros vamos a ver si les podemos dejar estas plantillas para que ustedes las puedan sacar. Esto es una camisa L, una playera L. Y vamos a ver si les podemos dejar las plantillas para que las puedan bajar y ustedes mismos puedan hacer pruebas, ¿no? Con esto. Y ahora vamos con la tercera y última parte de nuestra playera, que es el cuello y las mangas. Nuevamente, nos venimos para acá, volvamos la tela. Cuidado, te quemas. Sí, como les digo, esto de gran formato es usual una que otra quemadita, pero no pasa nada. Le dejamos nuestro panchado de tres segundos y vamos a posicionar nuestra tercera parte de la playera. Normalmente, como ven, por aquí, nos aseguramos que no hayan arrugas. Y posicionamos. Vemos que esta es centrada, esta está un poquito, hay que tener un poquito más de cuidado ya que tenemos tres partes de la planera, las dos mangas y el cuello en una sola impresión. Si quieren tener más control sobre esto, sencillamente lo cortan y hacen tres planchados en vez de hacer uno como estamos haciendo aquí directamente del cuello de la manga izquierda y de la manga derecha, sencillamente los pueden cortar y hacen tres planchados o sencillamente los acomodan mejor sin tener que tener el rollo de papel completo. Al final, el resultado que queremos es un resultado nítido, es un resultado donde los colores se vean vivos, donde los grises se vean grises, donde los negros se vean negros. Eso es lo que estamos buscando acá y una vez que tengamos nuestras tres telas ya sublimadas, nos vamos a ir a que la costurera y ella nos va a confeccionar en vivo, lo vamos a poder ver también en video y va a ser parte de todo este video de cómo sublimar una playera que no ha sido confeccionada, prácticamente una playera original con nuestro diseño, con nuestras medidas, con nuestra confección, por decirlo así. Ya nos quedan cinco segundos, ya ahí está pitando y vamos a ver el resultado de nuestra tercera y última parte de nuestra playera. Uy, este quedó muy bonito. Este quedó muy, muy bonita. Fíjense cómo la tinta no pasa prácticamente en su totalidad. Queda tinta, no, pero pasa muchísimo. Miren los colores, miren los detalles, la manga derecha, la manga izquierda y el cuello. Ahora nosotros nos vamos a ir con nuestros tres pedazos de tela, por llamarlo así, y nos vamos a ir a una costurera quien nos va a ayudar a confeccionar nuestra franela, nuestra playera y vamos a poder ver el resultado final de cómo fue de sencillo, no en cuestión de minutos, porque un minuto es necesario para hacer esto, hacer una franela. Bueno amigos, como pueden ver, fue sumamente sencillo hacer una playera de cero. Nosotros pasamos de tres trozos de tela blanco, como lo ven acá, pasamos a esto que están viendo acá. Una playera totalmente confeccionada, con un diseño totalmente original de nosotros. Lo que quisimos hacer con esto fue darle la idea de que, miren estos detalles, por ejemplo, cómo la parte de atrás del diseño de la franela se junta con la parte de adelante, no es nada difícil ni complicado de hacer. Esto es algo muy muy sencillo. Quisimos demostrarles aquí la creatividad que ustedes pueden tener al momento de meterse en este negocio, al momento de meterse en el negocio del textil, que es un negocio muy muy demandado en el tema de la subordinación. Quisimos que vieran cómo pasamos de una tela blanca a una tela negra, cómo dejamos el blanco para que vean que no es una tinta blanca, sino que cómo jugamos con el diseño para que quede blanca la tela. Quisimos hacer mucho degradado de gris para que vean la calidad de nuestra tinta TINEC. Quisimos hacerla por supuesto también en gran formato usando nuestro rollo de papel de sublimación de 44 que tiene un nivel medio sticky que es muy bueno para las prendas de textil. Entonces, ya después de esto es una costurera buena, una costurera que tenga experiencia para armarles esto y ustedes pueden entregar uniformes de calidad o ropa de deporte de calidad con este tipo de detalles como pueden ver por acá. Estos no son más que detalles que les hacen las costureras para darle un poquito más de plusvalía a la pieza. Y con esto entonces los invito a que hagan sus playeras de cero, a que se metan en este mundo porque créanme que es bastante rentable y no se olviden de contarnos cómo les fue. Espero que este video les sea de ayuda y síguenos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que viene con Tineca. Saludos.